La película de Camila es presentada por Scotia. No se imaginan el notición que les tengo. Algo muy importante sucederá este 28 de octubre. La supercuenta de Scotia regalará un departamento de estreno. Así es, un departamento de estreno para ti y tu familia. Olvídate de pagar ese alquiler todos los meses y disfruta de tu casa propia. No te quedes con las ganas de ganar. Participar es súper fácil. Solo tienes que abrir la supercuenta desde 1,500 soles o 500 dólares. Y si ya tienes una, no te preocupes. También podrás participar. Solo debes incrementar tu saldo desde 1,000 soles o 300 dólares. Y así obtendrás 3,000 opciones adicionales para el sorteo del DEPA. Imagínate, 3,000 posibilidades de ganar. No solo eso, además, Scotia regala más premios. Sortea 5,000 soles todos los días. Y tú puedes ser el próximo ganador. ¿Qué esperas para participar? Para más información, entra a www.scotiabank.com.pe Y síganos en nuestras redes sociales para conocer más. Esta es solo la primera película de una de las franquicias más exitosas de Estados Unidos. Soy Camila Craig y hoy te presento Blade Runner. Es una película neo-noir y de ciencia ficción estadounidense dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1982. El reparto se compone de una serie de actores reconocidos como Harrison Ford, Rudiger Howard, Sean Young y muchos más. La acción transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Durante el mes de noviembre de 2019. Describe un futuro en el que mediante bioingeniería se fabrican humanos artificiales, denominados replicantes. Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runners, se encargan de identificar, rastrear y matar o retirar a los replicantes fugitivos que se encuentran en la tierra. Con un grupo de replicantes suelto por la ciudad, Rick Deckard, un viejo Blade Runner, es sacado de su semirretiro para eliminarlos. Inicialmente, Blade Runner recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Unos se mostraron confundidos y decepcionados del ritmo narrativo, mientras que otros apreciaban su ambientación y complejidad temática. La película no obtuvo buenos resultados de taquilla, pero fue posteriormente revalorizada en el mercado doméstico, hasta convertirse en una película de culto, siendo considerada una de las mejores películas de ciencia ficción. Un dato curioso, aunque no lo crean, es que Blade Runner tuvo como uno de sus referentes estéticos a Metropolis de Fritz Lang. Blade Runner ha sido elogiada como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, tanto por su ambientación detallada y original, considerada un hito visual postmoderno, con su descripción realista de un futuro en decadencia. Su banda sonora, sus efectos especiales y su fotografía han sido igualmente aclamados. Si recordaste esta película, te invito a volver a verla. Y conmigo será hasta una nueva edición. Gracias por ver el video.